bienvenidos un día más una nueva clase en esta ocasión volvemos a hacer una clase de pilates para aquellos que gustan más pilates y nos gusta tanto fitness y que lo teníamos un poquito aparcado pues realizo una nueva clase para que podáis seguirme vamos a estar principalmente en el suelo espero que os guste suscríbete a mi canal y comparte con todos tus contactos a por ahí empezamos vamos a ponernos sentados con la espalda muy recta las piernas sentidas los brazos al centro y comenzamos simplemente bajando de la estación la estación de 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 la estación y subo y le hago por el hombro bajo del hombro y subimos el cuerpo. Arriba. Cojo aire y abajo. Y lo escucho en la subida. Una de las bajadas. Y solo en la subida. 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 La lumbar. La versión. La venta. Vaya sacro. Eso. Una vez más. Perfecto. Nos quedamos ahí con las piernas. Hacia adelante. Un poquito presionada. Los brazos en el cul. Y sube el tronco. Cambio. Sube el tronco. Cambio. Hago un pequeño giro del tronco. Y elego la pierna al mismo tiempo. Las piernas están un poquito presionadas. Eso es. Una vez más. Perfecto. A poner las dos manos atrás. Y presiono los codos. Extiendo. Presiono los codos. Extiendo. Presiono los codos. Cuando flexiones, casi llegan al suelo. Eso es. En ese paso. Do true. Quedamos. Muy bien, me quedo ahí con las cuando asado. Sigo la cadera y bajo. Subo la cadera y bajo. Subo la cadera y bajo. y bajo pero sin tocar el suelo. Arriba, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Dos más. Me entiendo de nuevo ahí. Voy abajo. Me quedo muy bien presionadas. Subo una de las piernas y acerco el pecho a la pierna y la pierna al pecho. Una vez que subo, ya me quedo arriba. Es decir, el cuello ya no se apoya. Si lo apoyo cada vez, cuando subo voy a tirar siempre de él. Y en este caso es el tronco que se impida, el cuello subo como consecuencia de haber. Y del otro lado, el tronco. Dos más. Cambiamos. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Y a tres. Muy bien. Me quedo tumbada. Subo las dos piernas. La mano si queda en la línea del cuerpo, mejor hacia arriba. Y el dedo a la cadera. Como si con los pies pueda aportar el pecho. Dos veces más. Dos brazos. Subo las piernas y quedan elevadas. Pasado e introduzco los dos brazos por el centro. Las rodillas rectas. Descubo las piernas y quedan elevadas. Solo quedan los dos. Sigo con las piernas arriba. Subo una y bajo la otra. Una la subo, otra la bajo. Eso es. Tienes. Tienes. Quedan dos. Abro los brazos en club. Tienes que la visión es mejor. Abre los brazos en club. Subo las dos piernas y empiezo a caer en diagonal y regreso. Presiono y las recortes caen hacia el lado. Y otra vez extiendo. Caen en diagonal. Las recortes presionándolas y caen hacia el lado. Siempre estamos hacia el mismo lateral. Primero diagonal. Recorto y lateral. Eso es. Lateral. Es un ejercicio doble. Lleva un poquito más de tiempo. Pero el trabajo de obliquios es muy bueno. Los brazos siempre cruz. Y sin levantar la línea del hombro. El hombro es muy importante. Nos quedan dos repeticiones más hacia este lateral. Y vamos a la última. Perfecto. Nos quedamos en el centro. Ajustamos bien. Bajo la lumínica del mar al suelo. Extendemos las piernas y las dejamos caer en diagonal. Recojo y las empiezo caer. Al lateral. Diagonal cuando están rectas. En flexión. Lateral cuando están presionadas. Eso es. Esperamos. Sí. Dos completas. Una completa. Me quedo con las dos manos en las rodillas y voy a subir y bajar. Tengo que coger un movimiento de impulso. Las manos siempre en las rodillas. Las rodillas plegadas. Quedan dos. Una última. Nos quedamos lateral. Extiendo las dos piernas. El hombro alineado con la muñeca. Esta mano libre. Y subo las piernas. Subo las piernas. Una vez. Quedan dos. Hacemos lo mismo hacia el otro lado. El hombro alineado con la muñeca. Trabajo libre arriba y subo las piernas. El hombro alineado con las dos panas. Hacemos sål de hombro alineado. Hacemos la pierna en linux. por encima de la de abajo, la de abajo está recta, el brazo que está abajo está encendido al frente y esta mano viene para subir a tocar la pierna de abajo, subir a tocar la pierna de abajo. Aprovecha la posición, me quedo con el brazo ahí, llevo la pierna adelante, la sube y la abajo, pierna adelante, la sube y la abajo, es un ritmo, la dirección de la pierna adelante, hacia adelante, hacia abajo, y sube el suelo, y sube el suelo, hacia abajo. Cambiamos al otro lateral, repitimos con los ejercicios, en el primero el brazo adelante está extendido, la pierna de arriba cruzada por delante y la de abajo y el brazo libre sube a tocar la pierna, sube a tocar la pierna. Nos quedan dos. Me quedo tumbada, esa mano libre y la pierna adelante, arriba y ahí empiezas el suelo y después lo puedes tener apoyado sobre la mano o directamente en el suelo lo que deseamos poner. Quedan dos. Muy bien. Dejo las dos piernas extendidas, la mano de abajo se apoya en el hombro, la de arriba, al suelo y sube un impulso, bajo, sube un impulso, bajo. Eso es, vas a notar mucho este trabajo y el frío. Un trabajo también de hombros. Otro lado. La pierna de arriba cruzada, la mano de abajo del hombro y el impulso para subir con las manos de arriba. Dos veces más. Me quedo. Vale. Ahora tendríamos la pierna de arriba y voy a subir ambas piernas en forma de círculo. En forma de círculo. Y sube. Llegamos. Lo mismo al otro lado. Subo ambas piernas en forma de fíjulo. Cuatro más. Una última. Apoyo el cuello en la mano. Las dos piernas están elevadas de los apoyos. Y voy a hacer una cintura muy amplia. Todo lo adelante que pueda. Y todo lo atrás que pueda. Y la mano. Se queda ahí. Y el dedo y el tronco. El dedo y el tronco. Si es posible, sin ayuda de las piernas. Eso sí. Me apoya un poquito del brazo de abajo. Una más. Cambiamos. Y el dedo y el dedo y el dedo. Realizamos. Subiendo un poquito. Subiendo un poquito el tronco. Están dos. Eso es. Y la misma anterior, tenemos cuidado. Y quedas muy amplia. El cuello está relajado. Las piernas ya no se apoyan. Están las dos en el aire. Siempre. Y las llevo toda la plaza que pueda. Y todo el movimiento que pueda. Llegan dos. Me pongo boca abajo y completo. Las manos en la alquilla del pecho. Subo al completo. Bajo al completo. Llego de la parte delante. Y atraso. Llego de la parte delante. Llego de la parte delante. Suena y la parte. Y atraso. Llego de la parte delante. 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 y 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 Una vez, vamos. Perfecto. Subo, me quito engancha, llevo la pierna alta, levanto y abro, y abro. Empezamos, nos apoyamos, la llevo hacia adelante y volvamos, hacia adelante y volvamos, hacia adelante y volvamos. Y volvamos, hacia adelante y volvamos, hacia adelante y volvamos, hacia adelante y volvamos. Medio, media vuelta, al otro lado, posición de mancha, rodilla al pecho, roto y abro, la pierna se queda flexionada. Y volvamos, hacia adelante y volvamos, hacia adelante y volvamos, hacia adelante y volvamos. Eso es, trabajo de oblicos es importante aquí. Nos quedan cuatro más. Dos. Y volvamos. Quedan dos. Una última. Muy bien. Nos quedamos sentadas. Vagos, hacia adelante y volvamos, hacia adelante y volvamos. Y simplemente abro la pierna de abajo. Perdón, la pierna de arriba se abre. Abro la pierna de arriba. Trata de llevarla hacia atrás como fuera. 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 Hacemos lo mismo con la otra pierna. La ríos haciendo la rotación externa y ahora patada la perpendicular, provocación externa y perpendicular. He dicho patada, pero en realidad tenemos que tener una patada en este lugar, llevar la pierna con control hacia la perpendicular. Si hacemos una patada, al final es la inercia la que provoca movimiento. Quiero que sea el control corporal que tiene sobre esta pierna. Así el trabajo es mucho más intenso. Nos quedan dos. Muy bien. Volvemos a tumbarnos hacia arriba. Recogiendo los rodillas en el pecho, los brazos hacia atrás, subo, toco los pies y alejo los brazos y las piernas. Subo, toco los pies y alejo los brazos y las piernas. Acercamos y alejamos. Acercamos y alejamos. Acercamos y alejamos. Acercamos y alejamos. Pénalos. Acercamos y alejamos. Seguimos con manos. Las piernas están rectas, los brazos en cruz y realiza un círculo muy amplio con las piernas. Abre las piernas tanto que lo puedas. Eso es. Quedan dos. Muy bien. Me quedo con los brazos en la guía del cuerpo, las piernas son activas rectas. Me voy hacia atrás, realizo el círculo, apoyo el bar y hacia adelante. Apertura la círculo y los piernas adelante. Apertura la círculo y los piernas adelante. Abro, apoyo el lumbar y luego llevo las piernas hacia adelante. Asegúrate de apoyar el lumbar, hay que llevar las piernas hacia adelante. Apertura la círculo. Cuatro más. Cuatro más. Muy bien. Abro el brazo cruz, recojo las dos rodillas y las dejo caer al lado y ahora las extiendo al lado contrario, las dejo caer al lado, las dejo caer al lado, las extiendo al lado contrario, es un ritmo diferente al que hicimos antes, antes que eso se veía en el mismo lateral, ahora es el lado y el contrario. Hacia la derecha es con presión debido y hacia la izquierda es con extensión. Bueno, se veía en el mismo. Queda una más compleja. Muy bien, lo dejamos lo mismo que el otro lado, dejo caer las piernas hacia el lado izquierdo y las extiendo hacia el lado derecho, caer hacia el lado izquierdo y las extiendo hacia el lado derecho. caer hacia el lado izquierdo y las extiendo hacia el lado derecho. Tienes cuatro. Dos veces más. Una última. Dejo las dos piernas extendidas. La pierna derecha cae hacia un lado y la izquierda cae hacia delante. La derecha hacia un lado lateral y la izquierda hacia delante. Bajo tanto como pueda que se pueda tocar el suelo. Pero nunca hay que tocarlo. Abro hacia el suelo y hacia delante. La derecha cae hacia un pesco lateral y la izquierda hacia delante. Luego cambiaremos. Tienes dos. Tienes dos. Y la última. Finalmente cambiamos de pierna. Abro la izquierda lateral y la derecha hacia delante. Abro la izquierda lateral y la derecha hacia delante. y a la izquierda y a la derecha del ángel. Solo nos quedan tres. Una vez más. Muy bien. Apoyo las piernas, cerca de los glúteos, los brazos arriba, elevo la cadera, realizo un círculo muy amplio con los brazos. Para la misma círculo con los brazos. Una vez más. Recojo las dos piernas en el pecho y simplemente subo la lumbar y regreso. Subo la lumbar y regreso. Las manos mejor en que arriba. Cuando subo la lumbar, pego las rodillas al pecho. Solo dos. Muy bien. Me doy la vuelta. Me pongo con cuatro apoyos. Las dos manos bastante juntas. Incluso menos una altura de los hombros. Bajo el pecho. Lo pego al completo. Y ahora me levanto. Llevo los glúteos a los talones. Y otra vez. Pecho al suelo. Glúteos a talones. Cuando voy hacia adelante, pego los codos a la cintura. Que no se abran. Para darle trabajo al tríceps. Eso es. Se ven con la posición de vislobiles. Ahí están con presión dorsal. Y aquí están los glúteos. Los flexionan. Y los entienden. Es para hacer que el retorno al tríceps siempre esté activo. Eso es. Cuatro más. Mantengo la rodilla activa siempre. Sobre todo en la subida. Solo dos. Y la última. Muy bien. Vamos a quedarnos sentados lateral. Sentados lateral. La pierna abajo es presionada. La de arriba es tendida. Y subo. Subo. Acerco la pierna. Al tronco. Y el tronco la pierna. Ambos están en movimiento. Dos más. Lo mismo al otro lado. Lesionamos la rodilla. La pierna arriba. Y subo y acerco. Sube y acerco. Quedan dos. Y me pongo con cuatro apoyos. Ahí la rodilla estendida. Puso la pierna por detrás. Y la llevo. Por detrás. Y la llevo. Cada vez que llevo la pierna, van con el tronco. Puso por detrás. Van con el tronco. Sube la pierna. Puso por detrás. Van con el tronco. Sube la pierna. Esta vez si puedes abrir el codo. Las manos están mucho más abiertas que antes. Muchas cuotas. Escribamos. Mismo ejercicio que al otro lado. Puso la pierna por detrás. Y bajo el tronco. Y la subo. Por detrás. Arriba. Por detrás. Arriba. Arriba. Quédanos. Vuelvo a arribarle. Hacia arriba. Cruzo el tobillo sobre la rodilla contraria. De las manos. Incluso en la línea de los hombros. Y ahí elevo la cadera hacia atrás. Elevo la cadera hacia atrás. Es la zona lumbar la que sube. Intento no apoyarme demasiado en el suelo. Ya sabes, para ello, las manos hacia arriba. En este ejercicio ofrezco una resistencia con mi pierna. En este caso, la derecha. Entonces, el ejercicio se nota más. Ese mismo pierna que está arriba. Lo apoyo en el suelo. Las manos miran hacia abajo. Elevo la cadera y hago la rodilla. Elevo la cadera y hago la rodilla. Eso es. Y ahí está. Quedan dos, aún no descruzo, sigo arriba, cruzo más todavía que antes y también voy a cruzar los dos brazos, las dos manos. Y ahí quiero que contraigas y alejes, contraigas y alejes, el tronco sube, las piernas suben, el tronco sube, las piernas suben, eso es, luego analizaremos los tres ejercicios por el otro lado. Quedan dos, muy bien, repetimos todo con la otra pierna. En este caso, encierro junto por encima de la derecha, la pierna de abajo ya se queda arriba, las manos en la línea del cuerpo y hacia arriba y subo en la zona lombar, y subo en la zona lombar. Quedan dos. Una última, muy bien, ese pie lo apoyo en el suelo y elevo la cadera hacia arriba y las rodillas se hagan hacia el lado, subo la cadera, hago la rodilla hacia el lado. Y subo en la zona lombar, subo la cadera, hacia arriba, subo la cadera, hago la cadera, y subo en la zona lombar, subo la cadera, hago la cadera. más, cruzo también las manos, al contrario de antes, y arriba el tronco, arriba la cadera, acerco el tronco y acerco la cadera. Un, dos, muy bien, vamos a pasar a la fase de estiramiento, nos quedamos tomados, la pierna de arriba es uno, tiro de ella, la de abajo se queda extendida, la rodilla lo más extendida posible, lo tengo que notar en la parte posterior de la pierna, si presiono el pie también lo voy a notar en el genio. Apoye la cabeza en el suelo para con la mano contraria girar esa pierna hacia adelante, tengo el antebrazo apoyado en el suelo, y subo la pierna tanto como pueda. Tiro del pie, voy a respirar igualmente, ya sabéis, la cadera tiene que estar extendida. Y se pierde la cruz por encima de la otra, y tiro de la que está abajo. Y se pierde la cruz por encima de la otra, y tiro de la que está abajo. Ese pie lo dejo caer, y con la mano contraria tiene que ir a la pierna, aún no hemos cambiado de pierna, si puedo la apoyo cerca del suelo, lo tengo que notar sobre todo en la cima lumbar, en el cuadrado lumbar. Me incorporo y esa misma pierna la dejo recta, extendida, la otra se queda presionada para facilitar y voy hacia ella, y voy hacia ella, me como lateral a esa pierna, y antes de cambiar de pierna, punto los dos pies, acerco el pecho, hacia ellos, los pies se ponen cerca de la pelvis. Vamos a cambiar de lado. Tiro de la perna de arriba, la pierna de arriba, la pierna de arriba, la pierna de arriba, y presiono el pulmín en pie para que también nos nos ponen en pie. Con la mano contraria tiro de esa pierna hacia adelante y hacia delante. El antebrazo de esa mano que ayuda está peleado en el suelo, es bajo el diablo, le llevo la pierna hacia atrás para tirar el cuáles, con la cadera espiritual. Esa pierna la cruza por encima de la otra, un tiro de la de abajo. Apoyen el suelo con la mano contraria, el pie de la de abajo. Para evitar que me pueda arruinar. Vengo contraria y se arroja en el suelo. Mi cuerpo y esa pierna la dejo estirada. Voy hacia ella, rondar. Y me pongo una pelada de esa pierna. Abro las dos piernas tanto como quiera y el pecho lo bajo. Un poco más. Me pongo una pelada de piernas. Agarro las dos mares por detrás. Subo los brazos tanto como quiera. El pecho abierto. Justo al contrario. Ahora redondeo el pecho y redondeo las palmas. Hacia el lado. Tiramos de uno de los brazos. Tiramos de uno de los brazos. Tiramos de dos manos. Semi círculo a un lado, semi círculo al otro. Semi círculo al lado, semi círculo al otro. Hacia el lado y hacia el otro. Una vez más a cada lado. Hacia el lado y hacia el otro. Muy bien por hoy. Espero que hayan podido seguir la sesión completa. Un abrazo muy fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.